Gracias por ver el video. En tiempos de deseo estatalizante, como tenemos en todas partes en este momento, por arriba y por abajo, por la derecha y por la izquierda, hay un deseo de Estado, incluso entre los compañeros y los amigos, inquietante, encontrar en tus escritos, en tus palabras, en tu desde dónde, no como objeto teórico, como aparato ideológico, sino como el desde dónde nos encontramos, desde dónde pensamos nuestras prácticas, situamos nuestros saberes, nuestros modos de hacer, nuestros modos de estar, el hilo, la trama común, porque yo lo entiendo así, el anarquismo no es un aparato, es una trama común del anarquismo, y en esta ciudad donde esta trama común está soterrada, está invisibilizada, a veces folclorizada también, como el propio indigenismo, convertida en ruta turística, incluso... El objeto vintage. Total, ¿no? Y pues la verdad es que creo que tenemos un lugar desde donde encontrarnos que precisamente puede hacer de medio, ¿no?, de type y de lugar desde donde desplegar las cosas que estamos intentando pensar, articular, enseñar, compartir, aquí y allá, ¿no?, y en todas partes. Entonces, bueno, yo creo que ese es un punto de partida común. También la preocupación hacia la fetichización, la folclorización, ¿no?, la codificación de los imaginarios y los referentes, tanto de un lugar como de otro. Yo creo que en todo tu trabajo hay una manera constante de deshacer y rehacer los imaginarios, las referencias, a través de un trabajo muy cuidadoso con las palabras, ¿no?, que yo creo que también es lo que nos vincula y nos hace encontrarnos. Sí, digamos que me estás deschapando de una forma total porque yo en Bolivia cuido mucho las palabras y esa declaración, primero, no la hago en primera persona o, vista desde la Aymara, la digo en cuarta persona del singular que es nosotros, pero como persona singular, nosotros somos anarcochejes, es decir, anarcos manchados, mezclados, y esas manchas provienen de varios lugares. La mancha libertaria es, primero, la mancha era la libertaria, éramos indianistas manchados de libertarios. Ahora ya somos libertarios manchados de feminismo, manchados de indianismo y, sobre todo, yo diría manchados de espiritualidad, de recuperación de relación con la tierra, con la pacha, y esa recuperación tiene que ver con un tema planetario. Ahora, tú me hablas del fetichismo, sí, yo hago una lucha, digamos, virulenta en el plano verbal y muy socarrona, digamos, en el gesto, que es reírme del fetichismo y, además, hacer uso del fetichismo riéndome de él. Entonces, yo digo que yo soy un objeto étnico no identificado porque tengo, esto es de un chamán de la Amazonía, bueno, no me he puesto aretes, pero esto es de Mocoa, esto es hecho por mujeres quechuas con llantas recicladas, esto es chino. Entonces, yo soy de todas partes y no quiero ser cualificada como ninguna. Obviamente, esto es un sombrero cocalero resignificado porque hoy día los cocaleros están haciendo batería y media en los parques nacionales y digo, lo único auténtico que tengo es mi cabello, que no es ni siquiera auténtico en el sentido de una autenticidad construida, no, es una comodidad de décadas de ser yo misma y de no tener vergüenza cuando esto era vergüenza y que ahora ya se ha puesto como de moda y ya me molesta, pero ya no puedo cambiar. No, y además hay un multiculturalismo racista, jerárquico, colonialista, banalizado, consumista, consumista, pero eso no quiere decir desidentificarse en el sentido de perder toda singularidad, de rasgos. Entonces, ese combate entre geografías, la geografía viva de eso que nos singulariza a través de las lenguas, de las palabras, de las maneras como nos manifestamos, nos vestimos, nos hablamos, nos cuidamos, etc. Eso es toda una geografía viva, muy diversa y muy rica. Lo otro es el supermercado de las diferencias convertido en un aparato de consumo y ahí hay un, como ya el espacio no multi no existe, lo que hay es un combate entre maneras de reconducir esa diversidad algo catalogable, jerarquizable. De vivirla también, porque resulta, yo creo que la gran brecha que hay ética entre las formas capitalistas y coloniales de manejar, porque hay un manejo de la diversidad, hay una administración de la diversidad, hay una gestión de la diversidad para fines de sonambulismo colectivo, de inducir a que la gente simplemente viva una ficción de democracia cultural, pero en su vida íntima siga abrigando odios raciales o cosas o vergüenzas, que es peor todavía, porque cuando los que supuestamente somos subalternos o abajistas como yo, nos sentimos interpelados interpelados de una mala manera cuando nos exigen autenticidad, entonces hay como una ruptura con el esquema, porque yo creo que esos multiculturalismos son esencialistas y creo que los esencialismos son totalmente contrarios a la posibilidad de habitar el mundo de una manera en que le hagamos bien a la pacha y eso es episteme para mí y episteme indígena, o sea, lo indígena no es aretes, sombreros o pañuelos o abarcas y el fetichismo de lo indio ha llegado al Estado y a vender una imagen que el multiculturalismo europeo, digamos, el deseo de democracia que se esconde detrás del deseo de consumo o al revés, el deseo de consumo que esconde un pequeño deseo de tolerancia intercultural o experiencias personales que marcan que la gente pues le duela lo que pase, también nos miran con esperanza y hay un comprarse fetichistamente el discurso de Álvaro García Linera y Evo Morales que a mí francamente me incomoda profundamente, me produce un malestar epistémico de brecha de conocimiento ya entonces espera que este señor sea indio, me basta con que lo diga que lo es, me basta con que diga Pachamama y mejor miraremos a otro lado cuando nos llegan las noticias de devastación de la Amazonía ampliación de la frontera soyera, introducción de transgénericos, mejor es levantar, este es un indio y vale la pena apoyarlo, qué pena que no sepamos ver el indio interior que tiene cada uno para darnos cuenta quién está mamando aquí de esa imagen, perdón por la palabra pero sinceramente nos estamos dejando el mesmerismo de estas ideas y de las palabras por eso yo hablo mucho de que vivimos un mundo de palabras mágicas que tienen la función de ocultar nuestras preguntas y nuestras dudas las tapan continuamente y nos tenemos que poner a dudar de esas palabras Pachamama, vivir bien, todo eso se ha vuelto fetiches como comodines, passwords yo le llamo para abrirse las puertas en cierto círculo y como entonces la pregunta y yo es la que intento llevar a la práctica a través de la escritura de los colectivos, de las prácticas, es como casi un activismo del liberar palabras de ahí donde han estado capturadas Están secuestradas Donde están secuestradas porque ya no hay tampoco vocabularios solamente nuestros o solamente de ellos así como en momentos donde las ideologías situaban de una forma más clara cuál era, de quién era la palabra libertad o de quién era la palabra justicia o de quién era la palabra dignidad o ahora la palabra austeridad por ejemplo que son palabras que llevan el combate dentro y la opresión y la dominación dentro ya no son la de los dominantes o las de los dominados entonces hay que hacer como un asalto continuo como tomar al asalto para rescatar las palabras vinculándolas Tú tienes palabras alternativas pienso yo que el catalán es una cosa muy diferente del castellano y todos quienes tenemos una fuente digamos de una cierta antigüedad en la lengua podemos rescatar con el caso de la Aymara es muy diferente porque aquí ha sido la burguesía catalana del 19 la que ha abierto la posibilidad de una digamos alteridad reconocida pero en el caso nuestro es un idioma oprimido efectivamente pero es oprimido por sus propios hablantes es decir es reprimido en los hijos es ahí el deseo de que no se te pegue las palabras maldichas en castellano que provienen de la Aymara entonces el ejercicio que yo hago más bien es no solo saber, hacer saber que toda lengua es prestada porque creo que las lenguas que se necesitan hoy para comunicarse con los seres que están sufriendo más del avasallamiento capitalista que son animales, plantas, rocas, ríos si ese lenguaje quien sabe quién, dónde está pero está, se vislumbra en el ritual pero por lo tanto toda palabra es prestada y en el caso nuestro el castellano es un idioma colonial entonces lo hemos reapropiado esa reapropiación tiene que ver con contaminarlo el contrabando y la contaminación son prácticas ancestrales de lo que fue y por eso mi horizonte es los incas anteriores al inca Pachacuti que son quienes todavía asumían el mandato cósmico de conocer a las otras culturas para mí eso ha sido un gran momento de mi vida porque me permite dar curso a una sospecha que yo tenía hace mucho tiempo desde que trataba de entender la historia andina por fuentes de cronistas es que pues una buena parte se la han no inventado sino la han oprimido, la han reprimido la han metido en su formato han convertido el alajpacha en cielo el manjapacha en infierno bueno eso es cosa de conocimiento común pero que no más habrán hecho sin que nos demos cuenta la práctica de la desmemoria es la que crea el mestizaje estatal, estatizante ya que es la ideología oficial normativa ya formateadora de ortopedia social podríamos decir de que a todo el que está chueco lo arrectan y eso es un campo común a una diversidad de gentes y creo que ahí es donde podemos encontrar la fuerza para respirar otros aires y para comunicarnos de otra manera entre nosotros y hacer ecología de sabores en vez de ecología de saberes porque me parece que hay que preguntarse con qué se come la ecología de saberes y todos los nuevos términos es por ahí donde va la cosa contra el fetichismo y contra el Estado al mismo tiempo porque el Estado es productor y desde esa geografía desde abajo que es esa condición paisajística de las palabras que te he escuchado también hablar en algún momento y que para mí también es muy importante cómo cada lenguaje se pega a su ladera y a la vez la desborda pero ahí, claro, escuchándote pensaba que es una de mis preocupaciones también cuando enseño por ejemplo al dar clase a gente joven que está abriendo sus oídos al pensamiento filosófico es cuánta sospecha es necesaria para abrir esas mentiras esos fetiches, esos códigos para estar en la confianza en las palabras porque yo creo que, por ejemplo la tradición del pensamiento crítico occidental ha abusado de la sospecha hasta tal punto que solo queda la sospecha al final el evangelismo es una cosa que es vacío al final la sospecha es una cautela ética y necesaria muy necesaria y luego tú buscas llegar a alguna parte es decir, arribar a algún puerto para sentirse seguro yo creo que el malestar es algo que se tiene que cultivar como una forma de enfrentar estas disyuntivas paralizantes y poder con astucia entrar y salir de esas palabras no creo que hay que llegar a la comodidad con las palabras porque para mí ahí moriría la inquietud ni la comodidad ni la credulidad que es yo distingo siempre entre credulidad y confianza una cosa es confiar que para mí es un punto de partida fundamental confiar en que las palabras tocan la vida y por lo tanto la transforman las palabras que nos decimos y las palabras que elaboramos y la otra es la credulidad que es el vivir entregados a las palabras que nos dicen que nos hablan mira le pondremos un adjetivo a tu palabra credulidad temporal o sea momentánea por mientras tanto ya por mientras tanto podemos decir que me siento cómoda con esta forma de decir lo plural o el bien común pero se me la apropian se la vuelven cosa comercializable esa máquina succionadora de culturas de ideas que es el aparato moderno colonial que hace de todo el conocimiento su nueva forma de fetiches y de mercancías me tiene siempre alerta a defenderme de eso entonces yo digo hay que intervenir las intervenciones que nos hacen yo creo que hay un tema frente al capitalismo que conduce al nihilismo de un modo paralizante y hay dos posibilidades o eres cínico y dices bueno pues se va a acabar el mundo entonces viva la pepa entonces me lo farreo hasta el último gota y me no y voy a lugares exóticos a mirar selvas antes que las destruya cosa que es muy terrible y nosotros que llegamos a digamos un poco la ética de la llorona digamos de decir nos da tanta pena ahora que es lo taipi lo que permite es llorar con mucha alegría de verdad de verdad ese ese llanto subversivo de las abuelas ha cambiado muchas cosas y el llanto que se vuelve canción eso es muy típico de la música andina ¿cierto? entonces tú tienes caiquearse decimos nosotros lamentarte de tu suerte en una borrachera y después arrepentirte horrores de las huevadas que has hablado ¿ya? pero kiriki y kirikiña es cantar es como dos variantes de la misma palabra pero es echar tus penas llorando cantando entonces eso tiene una función muy importante que a través del goce de la música sacas las penas de un modo en que no te dañas ni a nadie ni a ti y que además hay una creatividad impresionante impresionante yo he escuchado hip hoperos decir cosas terribles decir yo no tengo identidad y cosas como muy fuertes pero había una sorna una burla muy creativa muy que sacude seguridades y que ayuda a la gente a no estar tan temerosa de salir de tu burbuja y yendo a un territorio donde tú has trabajado muchos años y yo estoy ahora y es donde yo trabajo ahora que es la universidad en estos momentos nadie se ríe nunca en clase es una cosa como que es muy sintomática de esta de este no atrevimiento de esta de esta inhibición a dejarse llevar a los límites de lo que cuando uno no sabe cómo decir una cosa pues se ríe uno busca otra palabra se se entorpece y eso pasa también con los si vamos en plan así con los epistèmes también ahí donde te falla el marco empiezan a pasar cosas que bueno que por un lado hacen reír por otro angustian despiertan malestares despiertan deseos no se dejan llevar ahí muy difícil todo hay excepciones y eso se nota en los cuerpos hay una rigidez expresiva yo por ejemplo no soy chistista yo no la veo tú no la en la universidad no 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 yo la en la en la sociedad para mí el curso que no ríe en mi clase yo me siento que he fracasado en la comunicación entonces a veces hasta hago payasas para que se ríe para distensionar porque es muy curativa y muy sanadora de la inhibición la risa pero sobre todo nosotros somos especialistas en reinos de nosotros mismos y eso es una cosa que nos ha es la vacuna contra el ego y contra qué dirán si digo esto entonces la gente se lanza un poco más se lanza más en el sur ahora mismo me han sacado de la universidad más que nada porque porque he roto fronteras disciplinarias porque he mezclado como arte con sociología con antropología con historia y entonces ni los historiadores me quieren ni los antropólogos ni los sociólogos peor porque han creado como unas barreras donde bueno la imagen se puede usar pero solo como adorno de las tesis entonces cualquier subversión bueno eso pasa en todo el mundo eso pasa en Estados Unidos aunque se llame estudios transdisciplinarios están muy claras las fronteras disciplinarias y eso la risa rompe fronteras sí ahí es donde esas tramas de lo común no hace falta modelizarlas ni construirlas que para mí es la otra gran ficción de ahora no se falta organizarlas claro no sé qué será modelizar bueno producir modelos que es lo que hacen los teóricos bueno es producir modelos ah no no quien va a producir modelos por favor patrones es al revés decir a la encuentro mira modelos en castellano se llama patrones patrones mira mira qué bonito yo le huyo como al diablo a esa palabra pero al diablo lo quiero más que a esa palabra bueno pero pero mi mi idea de producir esquemas que sería eso esquematizar las ideas se rompe dejando activo el cuestionamiento de las seguridades que solo provienen yo creo de muy abajo esos cuestionamientos ¿por qué? porque las seguridades crean pedestales y los pedestales normalmente son de cemento y el rato que ya te has trepado mucho al pedestal el cemento se te sube hasta la rodilla y te quedaste quieto como una estatua de esas y el rato que te caes fa se cae enterito como la estatua de Stalin como todas las estatuas que han volteado las movilizaciones de la gente joven entonces para mí es simplemente el estar abajo como una lombriz horadando con el gusanito para que eso no ocurra con nuestros íconos con nuestras gentes con nuestros líderes lideresas etcétera que ese pedestal no se cristalice no dejar que nos sementen los pies y nos hagan sentir y esa es una pelea cotidiana que yo creo que la podemos llevar mejor las mujeres las viejas los indios las indias los de abajo las de abajo y hay tanta inteligencia no sabes Marina las maravillas que yo estoy encontrando en barrios despreciados en lugares como Siloé Marroquín Kennedy Bosa en Bogotá por supuesto el Alto y en la zona sur de Cochabamba porque ahí está incubándose una digna rabia y eso me da mucho aliento esa es la necesaria yo la verdad necesito alentarme para estirar un poco lo que me queda por vivir y ese aliento yo lo encuentro quizás es un poco de ingenuidad lo encuentro en la pluralidad de fragmentos que de pronto sin darse cuenta los unos de los otros están en lo mismo estamos en lo mismo en ese lo mismo que es muchas cosas a la vez y no por lo tanto nos trata de crear unidades yo les digo no se hagan dar reuniónitis aguda porque les va a dar una infección que se llama organizaciónitis aguda entonces huyanle a eso de que hay que organizar los movimientos busquen que la espontaneidad se organice y se autoorganice y eso va a pasar y eso lo ha dicho entre otras la Rosa Luxemburgo claro yo aquí sí me parece que no debemos perder la memoria porque esas cosas ya se han discutido en los años 20 claro se han vuelto a discutir en los 40 en los antropofágicos en los tránsicos en los que está bárbara se han vuelto a discutir en los 70 y la pérdida de memoria es tan tan notoria y tan aterradora que eso sí me preocupa mi labor en la vida es activar la memoria de quien sea donde sea y eso no es tan fácil porque la gente se traga muchas verdades de un presentismo falso yo vivo mucho el presente pero no es presentista mi vida exacto es un presentismo de la aceleración que por ejemplo en el campo de lo político aquí se ha traducido como esta digamos esta amenaza de la urgencia de la emergencia de al que hay que reaccionar entonces por ejemplo aquí que hay en una ciudad como esta y en un país como este en general pero hablo desde aquí donde hay unos saberes de este tipo del saberse encontrar desde fragmentos de realidad colectiva sea barrial pero por qué reaccionar hay que accionar pero se ha impuesto se ha impuesto una lógica a la que algunos no hemos respondido pero se ha impuesto mucho esa lógica de ahora o nunca hay que y ahí es donde entra la unidad la organización el partido político y estamos ahí esa es la estadolatría pues esa es la estadolatría que es un mal que aqueja a todas las izquierdas impacientes pero fíjate vos de dónde viene eso a mí lo que me viene del privilegio querida así no piensan los de abajo no pensamos yo me siento abajo aunque estoy aquí arriba en el MACBA pero momentáneamente espero no contaminarme demasiado hay que estar de paso espero contaminar lo suficiente pero no contaminarme demasiado porque la verdad es que es muy tentador digamos el éxito mediático vosotros lo habéis vivido todo el proceso pero llamamos es que es un chuluminario es eso o sea fuegos artificiales que duran un ratito y que después vuelves a la soledad del llano y a la crisis climática y llegas a la paz y hay sequía de tres meses entonces con qué cara vas a gozar de tus privilegios entonces pienso yo que hay una impaciencia que proviene de una comodidad excesiva y de un privilegio y de una masculinidad hegemónica perdóname el decir estas cosas en un país que no conozco en una Cataluña que no conozco pero que no coincide son pautas muy compartidas pero no coincide esta Cataluña no coincide con lo que yo me he imaginado que era porque yo me he leído toda la guerra civil española todas las luchas las tomas de fábrica de toda la literatura anarquista y claro la he soñado mucho y bueno la estoy buscando estoy segura que está aquí yo te acompaño yo te acompaño a buscarla y algo voy a encontrar y aunque sea una piedrita así chiquitita le voy a llevar como dices tú la memoria está siempre ahí a mi altar de muertos le voy a llevar para decirle a mis ancestros que cuiden esa memoria y que estos jóvenes no pierdan la memoria que pierdan el tren no importa pero la memoria no no está ahí yo creo que está ahí es cuestión de pinchar un poco claro que está ahí y está ahí y yo creo que en este momento para mí es la gran reserva de o sea estos estos saberes cuidado que la confundes con un recurso natural ¿no? bueno o la gran ¿cómo le podemos llamar? es el bien común que ahora no está está fuera de foco como decías tú antes está fuera de foco pero hay que mantenerse ahí yo me siento antes usabas una imagen en un mundo miope el fuera de foco es subversivo es subversivo pero me da mucha preocupación lo que está ocurriendo o sea me río mucho ¿qué es lo que te preocupa? que hay como una generalizada hay un sonambulismo presentista de que vas a perder el tren y entonces tienes que saber esto y no te da tiempo para leer nada la gente desconfía de su propia intuición porque ahora tiene que leer tanto y para hacer una tesis me pongo en tema académico no en tema artístico no sé en el mundo del arte yo también soy de cómo funciona en tema académico o sea no o sea búsquense afinidades y poquitos porque no necesitas mucho y que sean antiguos de los años 30 si siguen leyendo a Marx ¿de qué se quejan de que leamos cosas de los 50 de los 60 y de los 70? y bueno lean del 2017 también pero es que el sentido de selectividad con el exceso de acceso te crea un mareo de indigestión mental que no te permite pensar con claridad entonces pensar desde tu propia corporalidad tu propia memoria genealógica incluso o tus propios amores paisajísticos si quieres tú paisaje es otro fetiche porque es lo que les venden a los turistas pero lo bueno del paisaje es que sus primeras cuatro letras dicen país ya y yo le digo matria a la patria que yo amo porque atraviesa fronteras entonces haciendo pequeñas subversiones éticas cotidianas yo por lo menos sobrevivo de una forma en que ya no es sobrevivencia sino recuperar la capacidad de vivir y de darle también aliento a gente joven que está conflictuada con estas mismas cosas y tiene muchos motivos para hacerlo mal que mal yo soy libertaria porque me han votado de la universidad también o sea no me vengas con que yo soy muy ideológica ahí la libertad me la han obligado es una libertad hay de pronto que hago no tengo trabajo porque está un año y medio sin salario a cuenta de mis pequeñas subversiones cotidianas que habían sido muy demoledoras para los izquierdomachos y me he visto en problemas pero como sabemos hacer de la necesidad virtud y de la desventaja en ventaja ahora enseño de una cátedra libre que donde no hay jerarquías o sea que viene gente desde secundaria hasta postdoctorados porque la caja de herramientas sirve sin o sea sirve para cualquier nivel que esa caja de herramientas yo la llamo sociología de la imagen para que no me crean culturalista y de estudios culturales ni de coloniales nada de eso pero si hago un anticolonialismo militante a través de intentar descolonizar la mirada reconectarla con el cuerpo y creo que eso es lo que me ha hecho sobrevivir por una reubicación institucional esto yo lo veo cada vez yo te he escuchado contar en algún sitio algo que retrataba perdón por el micro retrataba exactamente lo que es mi vida que es esa esa doble vida doble cuerpo doble todo al que te obliga por ejemplo la institución universitaria en esos momentos que nos va que nos va partiendo claro eso se llama pachuima y nos va extendiendo entonces yo he hecho digamos de esta y academia y vida una apuesta es decir yo voy a ocupar o sea yo como nos como nos continúa además es al revés es cada vez más rompedor más más dicotómico más pues será mi mi tierra de nadie ese lugar en el que en el que coser y recoser todo lo que van atrapando en el mundo académico y van expulsando a los afueras pero claro llega un momento que me siento como un dibujo animado con las patas en un sitio y la cabeza en otro y la gente se está partiendo y yo sostengo algo que pienso cada día cuesta más es como mira vos ya yo escucho las campanas cada mañana los primeros días le he perdonado porque me hacía recordar a una película de Tarkovsky que se llama Iván Rublo porque esa campana era una cosa así de epifanía de la campana pero ya todos los días a toda hora y es como pero yo ahorita pienso en un ser humano maravilloso un jesuita catalán llamado Javier Albo Xavier Albo y este hombre que está muy muy mayor en Cochabamba le ha dedicado su vida a aprender quechua a aprender aymara ha hecho mucho ha tenido el vigor a sus 90 años de decirle en su cara cosas Alevo cuando lo han premiado ha sido un berraco como decimos en Colombia no en Bolivia y resulta que el que yo lo quiera a él no quiere decir que quiera a su institución ya pero él decía los aymaras viven cabalgando entre dos mundos y eso solo se hace en el circo entre todos los caballos entonces a mí esa metáfora me da la pauta que luego eso ha dicho en los años 70 y yo ahora ahora digo el Gil del García Clanclini ha dicho entrar y salir de la modernidad eso es una mamada ¿por qué? porque cuando te botan a patadas de la modernidad no es tan fácil entrar y salir de la modernidad pero el habitar la contradicción que es lo que yo propongo es habitar la contradicción que nos define que es esta ética episteme eje manchada es difícil en el sentido que para hacerla productiva tienes que radicalizar los dos polos quitarle sus hojarascas quitarle su hojarasca fetichista y que sea folclorista a lo indio y también quitarle sus desgracias consumistas y posesivistas individualistas al etos que viene de acá porque de acá nos llegan pues la memoria de las brujas quemadas entre muchas otras memorias aparte de la memoria anarquista entonces yo no voy a decir oye yo no soy pro europea ni eurocéntrica porque odio a Europa porque si eso me habita me habita pues no será mía la memoria pero la he vivido en Madrid me he hecho llevar a todos los puentes de las canciones que yo cantaba que el puente no es cierto después me he dado cuenta que habían cosas muy mamertas en esas canciones pero francamente esas memorias me habitan ya que son europeas ya entonces más las africanas entonces por eso la mancha la contaminación la promiscuidad que proponen los del colectivo situaciones que no es una actitud light de ay estoy aquí pero mañana ya y después como sushi y después me voy a trepar la montaña de los altos no se afecta esas relaciones no hay que tener un techo ético y hay que tener un gesto de vida que revele que estamos en una crisis y que si no te das cuenta de la crisis pucha preocupa si tú no te das cuenta de la profunda crisis que vive el planeta tierra y estás viviendo como si no existiera estamos haciéndole un daño a las generaciones que vienen ayudándolas a sobrellevar un mundo difícil y horrible con dulcecitos ya y con caramelitos que además se los das con envoltorio y todo no estoy diciendo no no ya lo sé pero con envoltorio para que se los traguen sin desenvolver entonces hay un problema en las academias y en las instituciones que es que te da todas las condiciones para hacer eso y que eso lo pone muy cómodo entonces pues mi labor en la vida es crear incomodidad yo te iba a decir lo mismo